California Nunca serás Sur de ciudad Sus olas gigantes te van a envolver Olas de asfalto en un mar de cristal Nunca serás Sur por aquí California está muy lejos de aquí Solo el hortal Se acuerda de ti Nunca serás Sur de ciudad California está muy lejos de aquí Sus tallas, sus chicas no son para ti No, nunca serás Sur por aquí Por las noches no puedes dormir El aroma del mar llega hasta aquí No, nunca serás Sur de ciudad No, nunca serás No, nunca serás No, nunca serás No, nunca serás